Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos rompió en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza Las cosas más hermosas Duran poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como fieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega Aunque no quieras Aunque no quieras Y una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un crujido Frío y seco Cerramos nuestros ojos Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto usarlo Se nos rompió el amor De tanto loco abrazo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso A cada paso Se nos rompió en las manos Un buen día Un buen día Al abrazarnos Al abrazarnos Sentimos un crujido Frío y muy seco Cerramos Cerramos nuestros ojos Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo 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 Gracias.